Bienvenidos a un nuevo video tutorial de automatización industrial. En esta ocasión vamos a ver cómo realizamos los diseños gráficos para una pantalla táctil. La parte gráfica es quizá la parte más demorada de un diseño y la presentación de nuestro proyecto. Entonces para eso vamos a utilizar el software que se llama Smart Draw. Este software me permite a mí con plantillas predeterminadas establecer, realizar algunos diseños. Entonces vamos a utilizar algunas plantillas que están, hay plantillas básicas o tenemos ya plantillas un poquito más avanzadas. Venimos aquí a la carpeta de ingeniería. Buscamos nuestra librería que se llama Industrial Automation. Seleccionamos, ajustamos nuestro panel de trabajo al 100% para tener la imagen real. Y aquí podemos ya empezar a crear nuestros gráficos. Entonces en la parte superior tenemos digamos que el juego de colores del tema, algunos estilos rápidos, rellenos, líneas, algunos efectos, los colores de los colores de las líneas, el tamaño, en fin, tipo de letra, tenemos diseños, como vamos a insertar alguna imagen ya realizada, páginas, algunas tablas, en fin, hay diferentes menús en donde nosotros podemos realizar. Tenemos acá una librería que nosotros podemos agregar de los procesos, entonces tengo tuberías, tengo material manual, máquinas. Y si yo quiero abrir más librerías, entonces le doy clic en More y estas son las librerías que nosotros tenemos. Vamos, buscamos la parte de Ingeniería, Eléctrica Básica, Industrial Automation y podemos tener por ejemplo, si yo necesito tanques, le doy a Abrir Librería. Si necesito bombas, le doy clic en Abrir Librería. Ok, y ya cuando venga aquí, pues puedo seleccionar cada uno de los diferentes símbolos que el sistema tiene. O aquí en Smart Panel, que puedo agregar líneas, textos, está incluido de una vez. Entonces, por lo general se trabaja aquí en Librería, aquí en Librería y me permite a mí agregar algunos diseños. Vamos a realizar una imagen entonces, como ejemplo, vamos a de nuestra pantalla, para que podamos observar cómo funciona el software. Vamos entonces a realizar el gráfico, vamos a seleccionar el tanque que vamos a agregar a nuestro proceso. Vamos a seleccionar, por ejemplo, este tanque. Lo agregamos aquí al proceso. Vamos a hacer la tubería, vamos a decir que tenemos una válvula que nos va a permitir llenar este tanque. Aquí está la librería de válvulas. Vamos a seleccionar una válvula, por ejemplo, esta válvula. Y empezamos a agregar los diferentes componentes. Si yo necesito modificar los tamaños de los componentes para que queden proporcionales, el sistema nos permite trabajar con la imagen y proporcionarla de tal forma que nos permite girar, nos permite trabajar con la imagen y realizar las modificaciones que necesitamos. Vamos a aumentar. Vamos a decir que tenemos acá nuestra válvula, va a llegar al tanque. Acá vamos a determinar qué tubería necesitamos. Entonces vamos a mirar tubería, perdón, tubería, pipes. Necesitamos una unión entre... Aquí podemos encontrar un planche para la llegada de la tubería al tanque. Entonces vamos a organizar esto aquí. Podemos agrandar un poco más el tanque para que quede proporcional y no nos permita trabajar, y no trabajar tan pequeño. La válvula la podemos dejar un poco más grande. Y vamos a observar entonces para agregar la tubería. Tenemos una tubería recta. Y aquí en la tubería hay que tener en cuenta, por ejemplo, la tubería maneja, o los gráficos manejan lo que llamo una proporción. Si yo quisiera, o si necesito que, por ejemplo, cambiar el alto o el ancho de la tubería, puedo darle clic derecho sobre el elemento, sobre el gráfico, y vengo y le digo Shape Properties. En Shape Properties aquí me dice que es proporcional, horizontal o vertical. Inicialmente, para ajustar el tamaño, le digo que sin restricciones. Le doy clic en OK, y de inmediato me permite modificar todas las dimensiones de la tubería. Vamos a colocar la tubería para que quede de la misma dimensión de nuestro receptor. Ubicamos nuestra tubería, entonces de alto, si nosotros venimos aquí en Pictures, aquí en Diseño, tenemos el alto, el bajo, cambiar las propiedades del shape, en este caso tenemos un cuadrado, tenemos dimensiones, o aquí encontramos Shape Properties. Entonces es lo mismo, lo puedo acceder desde allá o lo podemos acceder desde aquí. Para las dimensiones de la tubería. Si yo quiero cambiar el alto, entonces también lo puedo hacer acá. El alto está en 0.19, vamos a decirle que va a estar en 0.21. Pues hace falta un poco, es más fácil que en este punto ajustarla, que con el cursor. Listo, de esta forma, hay días que no se noten las uniones entre la tubería. Cuando ya tengo el alto que necesito, simplemente selecciono la tubería, puedo ir aquí a Shape Properties, o puedo ir, esta es una opción, o le doy clic derecho, Shape Properties, y le digo que restrinja, o sea que solamente me permita modificar en forma horizontal. Entonces ya aquí no puedo cambiar el alto, pero sí puedo cambiar el largo de la tubería. Ajustamos nuestra válvula y le decimos que la traiga al frente. Bring to Front. Ya cuando nosotros tenemos la válvula posicionada, ya podemos, entonces, lo siguiente sería colocar la bomba. Entonces, por ejemplo, acá simplemente necesitamos este, Ctrl-C, Ctrl-V, lo ubicamos en donde necesitamos, le vamos a decir que lo rote. Que lo rote 180, 180 grados, perdón, 270 grados. Aquí simplemente le voy a decir que lo vuelva a rotar. Que lo deje, que lo deje a 90 grados. Listo. Y aquí va a ser, pues, la salida de nuestro tanque. Ahora necesitamos, bueno, tubería. Como ya tengo el tamaño indicado, la idea es que trabaje un solo tamaño, pues, si el proyecto lo amerita, o así es. Entonces, lo ideal sería trabajar, pues, un solo tamaño de tubería. Más adelante corregimos algunos detalles. Entonces, vamos a agregar nuestra bomba. Le damos acá, bombas. Y buscamos la bomba, pues, que se nos acomode al proceso. Por ejemplo, si quiero seleccionar esta bomba, le voy a decir que la rote. Ya la rotamos, ahora vamos a decirle que me haga, que la invierta. De esta forma ya tendríamos nuestra bomba. Venimos, ubicamos nuestra bomba. Entonces, si nosotros queremos hacerla, digamos que, ajustar, ajustarnos a la, a la, a la, a la grilla. Entonces, si, como vemos, estos puntos están separados. Entonces, venimos aquí a SCAL, le decimos CUSTOM. Venimos acá y le decimos que trabajemos con 10. Entonces, damos clic en OK. Y ya, pues, nos aumenta la grilla. Nosotros podemos mover, entonces, el, el, la tubería o el proceso que se ajuste a, a la grilla mucho más fácil. Entonces, eh, listo. Aquí ya ajustamos nuestra bomba. Vamos a dejarla un poco más cerca al tanque. Aquí vamos a cortar nuestra tubería. Perdón. Listo. Vamos a agregar la tubería de, de salida. Entonces, seleccionamos la misma tubería. Control C, control V. La colocamos acá. Y simplemente le decimos aquí en, en diseño, que nos la rote 90 grados. Colocamos la tubería. Decimos que la bomba venga al frente. Decimos que aquí, que nos la traiga al frente. Listo. Y ahora, de aquí, si necesitaríamos un codo. Entonces, venimos a tuberías. Y aquí en tuberías, por ejemplo, seleccionamos un codo. El cual vamos a ajustar, pues, eh, a nuestra tubería. A las dimensiones de la tubería. Como está proporcional. Aquí le vamos a decir, shape properties. Y que no haya restricciones. Y le vamos a aumentar de ancho. 0.39, 0.4, 0.41. Listo. Vamos a agregar otro tanque. El tanque receptor. Vamos a decir que tenemos un tanque de este tipo. Listo. Ya para animar los tanques, o por ejemplo, dejar espacio para animar estos tanques, que en la gráfica yo pueda superponer algún componente. Puedo venir, eh, puedo utilizar, eh, algunas, algunas, eh, cuadrados, algunas formas, para nosotros poder, eh, para nosotros poder insertar, eh, ah, aquí las encontramos. Texto, cuadrados, líneas, shapes. Entonces, eh, lo que yo necesite, pues, lo podemos encontrar aquí. Entonces, vamos a agregar, vamos a insertar un cuadrado. Dejamos el fondo negro. Aquí, de esta forma, yo podría agregar nivel. O simular el nivel en mi HMI. Lo mismo aquí. Vamos a decirle, vamos a agregar otro cuadrado, otro rectángulo. En esta parte. Y lo vamos a ajustar acá. Y aquí podríamos trabajar nivel. Podemos mostrar nuestro tanque y de esa forma trabajar la parte de nivel. Si yo vengo aquí y, y reviso las librerías, aparte de, aparte de las librerías, eh, de automatización industrial, las librerías eléctricas. Con, eh, símbolos, y también me permite realizar diagramas PNID. De forma esquemática. Entonces, hay símbolos eléctricos básicos. Hay, hay bloques de flujo, eh, de la parte de fluidos. Símbolos, simbología, válvulas en la parte de electroneumática. Eh, tenemos también para la parte de domótica. Símbolos CEE, clip art, bueno, en fin. Aquí tenemos para diagramas PNID. Los diferentes símbolos que podemos tener para realizar nuestro diagrama esquemático. Si, por ejemplo, yo necesito agregar, eh, un símbolo de temperatura, o un símbolo, por ejemplo, en este caso, de nivel. Lo tenemos acá, luego, o sea, abramos la librería. Buscamos aquí nuestro símbolo. Y le podemos cambiar, por ejemplo, si es un, eh, si es un transmisor de nivel, si es un, si es un controlador, si es un switch de nivel, LSH por alta. Y venimos y los ubicamos. Nos podemos unir posteriormente con una línea. Unimos tamaño de letra. Y lo podemos unir con una línea. Y decimos que al final, que la línea no tenga ninguna flecha. De esta forma, entonces, nosotros podemos, eh, obtener el gráfico. Ahora, después de que nosotros ya tenemos realizado el gráfico, vamos a ver cómo podemos exportar esta imagen. Entonces, selección, venimos aquí a, al menú principal, le decimos exportar, y estas son las opciones que nos ofrecen. PDF, Word, PowerPoint, Excel. Nosotros, en este caso, podemos utilizar JPG, PNG o BMP. Vamos a exportar esta imagen en BMP. Para llevarla a nuestro, a nuestro gráfico. Entonces, eh, vamos a colocar nivel, electricidad industrial, BMP, guardar. Y aquí es donde le damos las dimensiones. Si la, si la imagen, para que no me quede muy grande, eh, más o menos la podemos ajustar a la pantalla. La exportamos, guardamos, por ejemplo. Yo le voy a decir que es de 400. Y él, eh, me da la proporción. Le digo, ok. Si yo vengo a revisar, eh, ya en, en mis imágenes. Vamos a encontrar que la imagen que exportamos es esta. Ah, tengan en cuenta lo siguiente. Yo ya había realizado una prueba con esta imagen. Y en la pantalla, él exporta, exporta todo lo que tiene el sistema. Entonces, en este caso, también me exporto esta imagen que tenemos acá. Vamos a borrarla. Vamos a hacer el proceso de nuevo. Exportar. En BMP. Guardar. Lo reemplazamos. Ok. Y ahí tenemos nuestra imagen. Entonces, por ejemplo, está muy pequeña. Hay que agrandarla. Entonces, volvemos a exportar. BMP. Guardar. Sí. Decimos que va a ser, por ejemplo, de 600. Ahí tenemos nuestra imagen mucho más grande. Entonces, la pantalla se ajusta. Esto se carga la HMI como imagen. Y sobre ella se realizan las activaciones y los, lo demás que se necesite. Entonces, de esta forma, ya está para que trabajen las imágenes por medio de un software diferente a Paint, que ya tiene los símbolos preestablecidos, que nos permite a nosotros, digamos que, generar, generar mucho más, generar un contenido o una pantalla mucho más profesional. Espero que les sirva este software y que les saquen provecho. Muchas gracias.